Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser una cartera de Swing. Es más o menos una típica que suelo recomendar a mis alumnos, dividida entre divisas, acciones, índices y una materia. Como veis pone ejemplo 1. En este caso he cogido Bayer, muy sencillo. Esto lo hacen los fines de semana o el lunes. Vemos que Bayer viene una tendencia bajista. Aquí os he puesto tendencia bajista rota, a ver si vuelvo a testearla. ¿Por qué? Porque aquí si vemos que una vez que ha roto la zona, se puede ir a esta zona, casi hasta los 70 euros. Entonces, zona a vigilar para posible entrada bajista. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos, ha habido un rechazo muy fuerte. Zona de precios a vigilar durante la semana. ¿Por qué? Porque aquí, según el sistema que luego tengáis cada uno, si nos da entrada bajista, ¿dónde podría venir? Pues desde los 67, otra vez hacia la zona de los 56. Como digo, son ideas de trading. No quiere decir que se vayan a producir porque sí. Pero, como veis, es un trading muy sencillo. Podéis ir aquí aumentando la cantidad de activos que le queráis poner, más acciones, alguna divisa, materias primas. Las temporalidades que yo uso para el swing. Este swing es muy relajado para mí. En mi caso, las temporalidades en el swing pueden ser más grandes, pero yo utilizo diario 4 horas y 15 minutos. Porque son posiciones que suelen durar entre una y tres semanas aproximadamente. Entonces, como veis, hoy domingo, antes de ponerme con mi propia cartera, que yo no quiero enseñarla, os pongo aquí un ejemplo de lo que un alumno, después de seis meses, pues puede aprender haciendo el camino de la forma correcta. Espero que esto os dé pistas de que, más allá del day trading, hay otros tipos de operativa, como es la swing y luego la long trading, que ahí le podemos meter incluso más ejemplos de carteras, etc. Pero este puede ser un pequeño ejemplo de cómo empezar a hacer swing trading. Espero que os haya gustado. Como siempre, buscando crear esa comunidad grande de un millón de personas financieramente saludables, con estilos de vida saludables. Nos vemos en el camino. Cualquier duda, poneros en contacto conmigo. ¡Un saludo!